Los dos pozos míos tienen dos metros más. ¿Tienen agua? Tienen agua, hasta la mano. Sí, ¿a dónde? ¿En qué barrio? En el escuelo entero. En el metro que está abajo. ¿Vos no viniste ayer? Otra así, una rama, así, tráqueo. Ponemos seguridad, ponemos un gancho. ¡Gracias por ver el video! Nounden. Aperta la whom第三 brome could be GPS con el bus Más gracias por ver el video. ¡Vamos reunir el barrio! ¡No! ¡En helado del barrio! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!